Te voy a decir una cosa, ¿vos sabes cuánto vola este avión? 6 meses Bueno, es decir, no volaste nada, este avión no lo volaste nada Si volaste 6 meses, bueno, para mí, para mí es un vuelo nuevo Es decir, para mí es un vuelo nuevo, yo este avión lo traje, lo fui a fábrica Le conozco todos los remaches, es decir, que este avión para mí es parte de mi vida Es mi cuerpo de mi vida, ¿eh? Vos no volaste nada ¿Tenés esa listita? Esa listita, métetela allá o métela en cualquier lugar, pero yo no la quiero ver ¿Por qué? Porque la listita esta para mí no tiene ningún tipo de valor Porque yo las cosas las tengo acá, que te voy a pedir, que te voy a exigir Que vos también las tengas acá, ¿estamos? Estamos, pero es de... No me interesa, la listita va allá, ¿eh? La listita va allá y yo no la quiero ver a la listita, ¿me entendés? No quiero ver a la listita Yo lo que quiero es que vos hagas y vueles como yo quiero que vueles Yo vuelo acá, yo soy el dueño, yo conozco bien este avión, lo conozco profundamente Y yo quiero que vos hagas lo que yo... No te voy a pedir absolutamente nada de lo que el avión te pida O te exija, yo te voy a pedir las cosas que yo quiera Las que yo necesite en función de mi experiencia, ¿eh? No quiero que interpretes ningún tipo de orden que yo te di Yo te doy una orden y yo quiero que vos hagas lo que yo te pida ¿Eh? Para mí este tipo de piloto es un tipo de piloto que tiene que ir aprendiendo en función de la presión Y eso es lo que yo quiero, ¿eh? Te voy a enseñar en función de la presión Porque yo siempre pienso que la autoridad se gana en función de la presión y de la exigencia, ¿eh? O sea que para mí vos no sabés nada Y así yo quiero que vayas de a poquito e ir aprendiendo Conmigo vas a ser así Y yo te digo una cosa más, ¿eh? No quiero cosas que vos... No sé qué te habrán enseñado con respecto a la lista ni nada de esas cosas Vos tenés que aprender en función de la práctica Porque acá se aprende con el culo en el avión, ¿eh? Esos libros no sirven para nada Acá se aprende con el culo, es como lo aprendí yo Y te voy a exigir eso, ¿eh? Y te voy a exigir eso Y no quiero ningún tipo de reclamo Ni tampoco que me digas absolutamente nada Te voy a exigir eso, ¿eh? ¿Estamos? Sí, capitán Así vamos a volar tranquilo ¿Cuánto me dijiste que habías volado? Seis meses ¿Seis meses? Nada ¿Eh? Para mí nada Nada ¿Estamos? Así que... Y te voy a pedir que seas prolijo Y que hagas lo que yo te diga Pero te voy a pedir fundamentalmente que vos respetes las órdenes que yo te diga Para mí vos no existís Si no, soy yo a la doctora ¿Está? Capitán ¿Listo? Siempre viene, capitán Listo, a volar